Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Scorpions Camisetas para Hombre, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Go All Out. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, The Global. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, The Oubei. ¿Viste algo que te gustó? Pulsa en la esquina de la pantalla y consíguelo ahora. Número 4, The Larva. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, The Lepni.me Una maravillosa oferta de Amazon. Número 6, The Freese. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The True Religion. Ahora por un estupendo precio. Número 8, The Scorpions. La buena elección de nuestra colección. Número 9, The Lloyd D. Williams. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Wild Bobby. Ahora por un maravilloso precio. Número 11, The Oblei. Número 11, The Larva. Número 11, The Wild Bob. Gracias por ver el video.